La familia del inspector de los contratos de la Ruta del Sol le están pidiendo a la Fiscalía que revise las actas de la investigación que dirigió Néstor Humberto Martínez y que llegó a la conclusión de que su muerte era natural y la de su hijo, tres días después, accidental. Víctor Ballesta. Mónica, el encargado del reclamo es el penalista Miguel Ángel del Río, quien dice tiene la absoluta convicción, junto con la familia, de que ambas muertes fueron homicidios. Tenemos la absoluta convicción en la familia que la muerte de Jorge Enrique Pizano y la muerte de Alejandro Pizano fue un homicidio. El penalista Miguel Ángel del Río es el nuevo poderado de la familia del ingeniero Jorge Enrique Pizano, que murió en extrañas circunstancias en su vivienda rural, a pocos kilómetros de Bogotá, cuando estaba en medio de una polémica pública por lo que él denominaba una persecución de la Fiscalía y de la Procuraduría. Su hijo Alejandro también falleció en la misma casa con tres días de diferencia en noviembre de 2018. Según el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el ingeniero falleció por causas naturales y Alejandro por un accidente al consumir agua con cianuro. El ingeniero Pizano fue pieza clave en la investigación por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Como auditor que fue del proyecto Ruta del Sol 2, cuya concesión fue adjudicada a esa firma brasilera y al grupo Aval, descubrió pagos extraños a empresas y contratistas que no guardaban relación con los trabajos realizados. Decidió entonces confiarle sus sospechas a su conocido de toda la vida, Néstor Humberto Martínez, en esa época abogado consejero de Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del grupo Aval. Jorge Enrique Pizano graba al entonces abogado cercano a la Ruta del Sol 2 y a Corfi colombiana, que es el señor Néstor Humberto Martínez, donde advierte lo que está pasando con las coimas de Odebrecht. Aunque la esposa e hijas de Jorge Pizano confiaron plenamente en Martínez Neira como presunto amigo de su padre y hermano fallecidos, ahora piensan otra cosa. Por eso contrataron al penalista independiente Miguel Ángel del Río, que lleva causas difíciles ante la opinión pública. No es posible que en noviembre de 2018 dos seres humanos murieran presuntamente de una manera natural y accidental, conociendo y teniendo tanta información y denunciando tantas cosas graves y sensibles. El FBI tiene esa información. Las familiares del ingeniero Pizano consideran que la investigación y conclusiones de la Fiscalía, en este caso, fue apresurada y poco rigurosa, en particular sobre las causas de los decesos del ingeniero y su hijo, con una diferencia de horas. Hay un punto para indagar a profundidad y está relacionado con medicina legal. Allí vamos a encontrar seguramente esos cabos sueltos sobre esta investigación, porque también pensamos que en esos informes hay manipulación de información. La nueva investigación por presunto homicidio, como desean las Pizano y su abogado, es difícil de adelantar porque las pruebas relacionadas con las circunstancias de los fallecimientos han podido desaparecer durante más de cuatro años, pero podrían aparecer nuevos elementos. ¿Cómo se fortalece la democracia cuando ustedes, los ciudadanos, pueden conocer la información que los poderosos quieren ocultar? Las respuestas quedaron claras con una historia contada por Noticias Uno hace apenas unos meses. Quiero contarle un poco acerca de la decisión que usted tomó de darnos esta entrevista. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote. Empecé a observar que no me informaban la totalidad de los contratos para verificación de Starlaf. Entonces, lo que hice fue cruzar mis listas de lo que había verificado con las listas de los pagos reales hechos en la tesorería. Entonces, ahí me indicaba qué contratos o qué personas naturales o jurídicas no habían pasado por el filtro de Starlaf. Un año antes de que saliera el escándalo al aire, él me aborta, yo no lo conocía, me reconoció y me dijo, yo soy amigo de unos amigos suyos, me presento, yo tengo unas informaciones muy importantes, muy interesantes, quisiera hablar con usted. Néstor Humberto Martínez, pues, era el abogado del Grupo Oval. ¿Pero sabía? ¿Usted le informó personalmente del tema? Sí, cómo no. Néstor Humberto Martínez, desde 2015, sabía cómo se estaban entregando contratos de papel adentro de la Ruta del Sol, pero además no solo lo sabía de vida, lo sabía con documentos, lo sabía con soportes. Sí se detectaron paros de giros al exterior. ¿Sabe del monto? Dos millones setecientos mil dólares. ¿Con destino a qué empresa? A consultores unidos. Nos fue entregando documentos hasta que finalmente nos soltó la bomba, que es la que resulta en las grabaciones que él tenía desde tres años antes con Néstor Humberto Martínez. Allá están berracos con lo que pasó hace tres años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. La voz que se escucha en esta grabación hecha en agosto de 2015 por el recientemente fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano y entregada a Noticias Uno por el mismo Pizano, es la del entonces abogado de Corfi colombiana Néstor Humberto Martínez. No sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros, y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Y ese señor no se declaró impedido y no dijo nada, y luego se posesiona como fiscal, y dentro de las investigaciones entran las cosas que él sabía desde 2015. Nunca hemos tenido relaciones comerciales con la Ruta del Sol, tampoco hemos presentado propuestas económicas. Dícalo, marica. Entonces se va. No dio esta compañía, esta compañía se puteó, hermano. Mencionó el otro sí del contrato con el consorcio, mediante el cual se anexó la construcción de una vía subyacente a la Ruta del Sol 2. Se le entregó a inversores profesionales un contrato para ayudar a gestionar el otro sí, después de que este ya había sido firmado. ¿Sí me entiendes? ¿Nas huevas? Sí, 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 mi puta. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? En los últimos días de su vida, Jorge Enrique Pizano se sintió atropellado por el fiscal general y por el fiscal del caso, que anunciaron imputación por su supuesta complicidad en las coimas de Odebrecht. Ahí empezamos con la información del día. Revive el caso Jorge Enrique Pizano, testigo de la corrupción de Odebrecht y de que el fiscal Martínez Neira sabía de ella. En la Procuraduría se encuentra una investigación en contra del exdirector de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien estuvo al frente de ese instituto hasta cuando dio declaraciones falsas en el caso de las misteriosas muertes del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, cuyos nombres conoció el país cuando Noticias Uno reveló las grabaciones de audio que el ingeniero había hecho mientras conversaba con el exfiscal general Néstor Humberto Martínez sobre la corrupción del caso Odebrecht. En noviembre de 2018, Noticias Uno reveló el testimonio y las grabaciones del ingeniero Pizano fallecido días antes en su vivienda de Subachoque, Cundinamarca, quien demostró con esas pruebas que el fiscal Martínez sabía en detalle el entramado de corrupción de la multinacional. Sus declaraciones, que llamaron la atención nacional e internacional, por lo que allí se revelaba, hicieron que se cuestionaran las circunstancias de su muerte y las de su hijo Alejandro, supuestamente envenenado con cianuro. La investigación sobre las dos muertes fue asumida por Medicina Legal en cabeza de Carlos Valdés. En rueda de prensa desde la Fiscalía, Valdés habló el 28 de noviembre de 2018 del supuesto análisis de una toalla manchada de rojo que se encontró en la vivienda de Pizano. La mancha no contiene cianuro. Pero después se demostró que Valdés mintió, como lo reveló este noticiero una semana después con un testigo de excepción, el médico patólogo Javier Oviedo, quien trabaja en Medicina Legal. El instituto no tiene ninguna prueba validada para buscar cianuro, ni en formaldehido, ni en tejidos. Este hecho obligó a Valdés a renunciar a su cargo 11 días después y fue reemplazado por su subalterna de confianza, Claudia Adriana del Pilar García, quien a su vez tuvo que renunciar dos años después, en febrero de 2020, cuando dio otra polémica declaración. El patólogo Oviedo aportó pruebas para que el caso fuera investigado en Fiscalía. Sin embargo, dos meses después, en febrero de 2019, Valdés fue contratado por Martínez Neira como su asesor científico. Procedimientos estéticos. En la Procuraduría sucedió algo similar. Oviedo aportó documentos para la investigación disciplinaria y fue llamado a declarar. Sin embargo, hasta hoy el proceso se encuentra en etapa de práctica de pruebas. Responden que efectivamente encontraron pruebas para iniciar una investigación disciplinaria y que el proceso está en una etapa en la cual el investigado, es decir, el doctor Caldeuardo Valdés Moreno, está aportando sus pruebas para su defensa. Sin embargo, para el demandante Oviedo, el caso podría caer nuevamente en el olvido. En la Procuraduría trabaja también como asesora de despacho la mano derecha de Valdés y su sucesora en medicina legal, Claudia Adriana del Pilar García. Nos preocupa porque directamente ella apoyó a su director de ese entonces en las declaraciones que se hubo del caso Pizana. Oviedo espera que el proceso, que además le costó persecución judicial, llegue a concluir después de estar quieto tres años en la Procuraduría y en la Fiscalía. Parece improbable en manos de Francisco Barbosa y de Margarita Cabello.